Estos cursos lo que hemos tratado de hacer es justamente la unión familiar, porque nos queda claro que lo que tenemos que recobrar son los valores humanos que se han perdido. Así que estos cursos que justamente están reactivando las economías al interior de cada una de las familias es justamente lo que se tiene que hacer para levantar la economía de la ciudad de Córdoba, por supuesto, y del Estado de Morelos, para que en todo el Estado de Morelos se active toda esta parte y además puedan tener estos préstamos semilla para hacer su comunidad y puedan tener este negocio que realmente ya les esté dando, no solamente para un autoconsumo, sino ya para una venta afuera a los demás lugares. Muchísimas gracias por confiar en este gobierno que es suyo, siempre ha sido suyo y siempre nosotros hemos sido suyos. Así que gracias a todas y cada una de ustedes, porque son las grandes mujeres de Córdoba que están realmente transformando a nuestro municipio.